Tras el estallido de la burbuja hipotecaria, cuando el Gobierno del Partido Popular nos pedía que nos apretásemos el cinturón y recortaba los servicios públicos, acordaron un rescate a la banca que, en palabras del propio M. Rajoy, no le iba a costar ni un euro a la ciudadanía e iba a pagar la propia banca. Pues bien, el sector bancario todavía hoy le debe a los españoles y las españolas, en los datos más conservadores, 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros que pagamos con nuestra sanidad pública, con nuestra educación pública y con nuestras pensiones. Y pocos años después, el sector inmobiliario lo que demostró es que no había aprendido absolutamente nada de la burbuja hipotecaria y, movido por la especulación, se dedicó a comprar viviendas en alquiler y también a especular con los pisos turísticos. Los bancos dieron paso a los fondos de inversión y hoy Blackstone es ya el principal casero de nuestro país, con más de 20.000 viviendas en toda España. Rápidamente se fue hinchando también la burbuja del alquiler. Los inquilinos y las inquilinas ya destinan hoy en España de media un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. En algunas grandes ciudades, más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. Es decir, hay personas que pagan más de la mitad de lo que ganan solamente para pagar su vivienda. Un lastre que lo que está haciendo es asfixiar a las familias y que impide que los y las jóvenes puedan emanciparse, tener un proyecto de vida autónomo, decidir si quieren vivir solas, si quieren vivir con sus amigos o amigas, con su pareja o si tener o no hijos. Los precios del alquiler, señorías, implican muchísimo más que una casa. Hoy ser joven en nuestro país implica tener que hacer frente a condiciones draconianas para alquilar un piso, un contrato fijo, avales, fianzas altísimas y también, por qué no decirlo, tener que hartarse de ir de cuchitril en cuchitril para acabar optando por compartir un piso para poder vivir en una casa medio decente. Por no hablar de todos aquellos que se quedan en casa de sus padres mucho más tiempo del que les gustaría por no poder emanciparse. Y a pesar de la enorme dureza que ha tenido la emergencia habitacional en nuestro país, ningún Gobierno antes del Gobierno de coalición se había atrevido a mirar al problema de frente. Se había atrevido a proteger de verdad a la gente y a poner orden en un mercado de la vivienda que está asalbajado y en el que ha imperado siempre la ley de la selva. Por eso, la ley de vivienda que llevaremos al Consejo de Ministros en las próximas semanas es tan importante. Es tan importante porque, además de ser la primera ley de vivienda de la democracia, implica un cambio de paradigma, un cambio cultural que entiende que por primera vez hay que intervenir el mercado de la vivienda para proteger a la gente frente a la especulación de los fondos de inversión y de los grandes propietarios. La vivienda pasa a ser un derecho y deja de ser un bien de mercado. Con esta ley, por primera vez, los grandes propietarios, las personas jurídicas que poseen más de diez viviendas, tendrán que corresponsabilizarse en la garantía del derecho a la vivienda. Podrán hacer negocio, sí, pero no a cualquier precio. En las zonas de mercado tensionado los grandes propietarios tendrán que bajar los precios del alquiler por ley a los índices de referencia que establezcamos. También vamos a regular los precios del alquiler de los pequeños propietarios en las zonas de mercado tensionado, a los que se les aplicará la congelación. Pero vamos a ayudarles y, a través de incentivos fiscales, vamos a hacer que a los pequeños propietarios les salga a cuenta bajar los precios. Se preguntarán cómo vamos a sufragar esta medida. Muy sencillo, retirando los beneficios fiscales inconcebibles que cobraban los grandes propietarios en nuestro país, que van a pasar de una bonificación del 85% al 40%. Estas medidas absolutamente imprescindibles de regulación del precio del alquiler van a ser complementadas con un bono joven de 250 euros que ayudará a que los y las jóvenes tengan un poquito más fácil pagar el alquiler al final del mes. Señorías, esta nueva ley también va a proteger a las familias más vulnerables frente a los desahucios. Los juzgados tendrán la obligación de solicitar un informe a Servicios Sociales para identificar la vulnerabilidad de las familias. Y las comunidades autónomas van a tener que buscar como alternativa habitacional una vivienda digna y no meter a la gente en albergues como hace la Comunidad de Madrid. Esta ley también mira al futuro e intenta solucionar uno de los grandes problemas de nuestro país, la falta de vivienda pública, a la que puedan acceder nuestros jóvenes y también el conjunto de la ciudadanía a precios accesibles. Fíjense si es grave este problema que en España no llega a una vivienda social por cada 100 personas, mientras que hay otros países de la Unión Europea, como los Países Bajos, que tienen casi 13 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Por ello, vamos a establecer la obligatoriedad de reservar el 30% de las promociones, las nuevas y también las grandes obras en el centro de las ciudades, a vivienda protegida y que la mitad de ese 30% tenga que ir dirigido a alquiler social. Y yo sé que esto, a sus señorías del Partido Popular y de Vox, les parece una barbaridad, porque no les gusta la idea de que en sus barrios de clases altas haya gente normal. Pero se lo digo muy claro, mientras este Gobierno siga gobernando, se van a meter, van a tener que guardar su clasismo en un cajón. En este dificilísimo año y medio de pandemia, cuando la gente de nuestro país estaba pasándolo realmente mal, la derecha y la ultraderecha, en vez de arrimar el hombro, decidieron oponerse a todo y seguir la máxima de que cuanto peor, mejor para ellos. La ultraderecha votó en contra de los ERTE, de las ayudas a los autónomos y autónomas. Tampoco apoyó la subida de las pensiones. Han votado en contra hasta de prohibir el despido por baja médica, señorías. El Partido Popular y Vox van a tener, extraordinariamente difícil, creo, explicarle a la ciudadanía por qué no van a apoyar y aplicar las medidas de la ley de vivienda. Por qué la gente que vive en Valencia va a poder ver cómo se baja su alquiler, mientras que en Madrid van a seguir pagando 800, 900 o 1.000 euros por pisos más que normales. Estas medidas son medidas de regulación de precio del alquiler que se aplican ya en muchos otros países europeos y en otras partes del mundo. Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Noruega o Suecia son algunos de los lugares, países poco sospechosos de dictaduras socialcomunistas, que también aplican la regulación de precios del alquiler. Así que creo que lo que estamos haciendo es, básicamente, de sentido común, ponerle coto a los beneficios y a los privilegios de los grandes propietarios para garantizar el derecho a la vivienda de nuestra gente. Quizás se entiende un poquito mejor la posición de los miembros del Partido Popular y de Vox ante la ley de vivienda si recordamos algunos datos. Entre sus filas, entre las filas del Partido Popular, se cuentan grandes propietarios de vivienda, como la exministra García Tejerina. Además del caso de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid no solo vendió ilegalmente viviendas públicas a la filial del fondo Goldman Sachs, sino que ha estado años negándose a cumplir las sentencias judiciales que le obligaban a recuperar esas viviendas. La señora Ayuso aprovechó la pandemia para aprobar la reforma más antidemocrática de la ley del suelo y, además, sin quórum, algo que ha hecho que la ley esté en el constitucional, por no hablar de los numerosos y bien conocidos constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas y que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Es cierto también que la ultraderecha no le va a la zaga al Partido Popular. El matrimonio espinosa de los monteros Monasterio es bien conocido por sus turbios negocios inmobiliarios. Además de que la señora Monasterio firmaba obras sin ser todavía arquitecta, han dejado parte de las obras de sus casas sin pagar y han vendido naves industriales como si fueran viviendas como lofts de lujo. Quizás así se entiende un poquito mejor las propuestas de Vox de dividir los pisos para los jóvenes o también su defensa de los pisos colmena. Para que nos entendamos todos y todas bien, ellos pueden ser multipropietarios, mientras los jóvenes de nuestro país tienen que vivir en zulos. Así que soy plenamente consciente de que Vox y el Partido Popular se van a oponer frontalmente a la ley de vivienda porque va a tratar de poner fin a la especulación inmobiliaria y de garantizar el derecho a la vivienda. Máxime cuando estos son los beneficios fiscales que vamos a eliminar a los grandes propietarios y que vamos a poder proteger además a los pequeños caseros. Ustedes son parte interesada en proteger el negocio de los grandes propietarios y los fondos buitre y así van a defenderlo hasta el final, lo sé muy bien. Ustedes no van a ser nunca parte de la solución porque en realidad son parte del problema. Muchas gracias.